Bueno, aquí va la canción dedicada a la calle Santander de Panajachel, Guatemala. Entre chumpas, alfombras y cortes textiles, sombreros y telas y bellos huipiles, trabajo en madera y artesanías, pulseras, collares y piedras pulidas, hay pollo frito, tortas mexicanas, bufandas y faldas, gorras y bandanas, chunchitos, tamales, atoles y panes, delicias asadas, chorizos, tecpanes. No es de macadamia, marañón o manía, jugo de papaya, de melón de sandía, bananos pequeños, medianos y grandes, un reloj de pulsera, ande o no ande, tacos de carne o vegetarianos, todo lo que quieras tú lo tienes a mano, good morning my friend, lancha lancha, ganja ganja, you wanna climb a volcano, slide down una avalancha, I got good weed for you, coca de la buena, o si eso no es lo que buscas, yo te encuentro una morena, una morena, es un duva 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 da da tropical, así se pasa el día con o sin entender, uno nunca se aburre, sobre la calle Santander, sobre la calle Santander, sobre la calle Santander, sobre la calle Santander, número 3 se pasa el peso que se及bale, sonora52. y, da de la calle Santander, te da trade, me compatibles, Guatemalaños,